No, están todos escondidos ahí Mira Uh, mira que cangrejera, mijo Mira esto, mira que cangrejera, mira que ellos allá abajo, tito Al abajo Fíjate, para filmar un video, bueno Para que la gente vea, men, que esto se ve poco, mira eso Esto es en Cuba Está chillando con unos zapatitos que no aguantan el aroma Mira que cangreja Mira que ellos quedan por allá, uh, si es un animal Mira esto lo que va saliendo de aquí Ay, cabrón Coge, echa esta aquí ¿Eh? Uy, esta ahí Vamos a llenar dos sacos, ahora yo te aguanto No sé, para la parte Para la parte ¡Suscríbete al canal!